¿Qué es la iniciativa de Rebels for Change? Con tu experiencia lo que nos gustaría es compartir con el resto un poco a qué te dedicas y realmente qué posibilidades tienen en la práctica estas cargas STEM. A día de hoy soy ingeniera eléctrica NDPR, a lo que me dedico es a estudiar el comportamiento de componentes eléctricos, por ejemplo un aerogenerador, cuando van a ser instalados en un parque eólico. Entonces yo a través de un programa cojo datos e información que me mandan y planteo escenarios, realizo simulaciones para garantizar que ese componente, ya sea el aerogenerador, el transformador, cumple con su misión dentro del parque desde el punto de vista eléctrico y que el parque funcione de acuerdo a su máximo rendimiento y según los estándares de calidad y seguridad. Es importante tener tu base y tener una carrera técnica que te dé el soporte suficiente para poder tener esos conocimientos que te permiten desarrollarte. En mi caso pues hoy empecé con la parte de financiación, muy focalizada en financiar proyectos, en fondos, estructurar deuda. Y poquito a poco fui pasando a la parte de negocio y hasta llegar a llevar lo que es un país como España y llevar todo el negocio de NDPR en España. La energía que está presente siempre en nuestro día a día se cruzó en mi camino y desde entonces me enganchó. Yo creo que trabajo por convicción en las energías renovables, es algo que me enganchó. Siendo una mujer que estudió ciencias económicas y empresariales, superar esos frenos para llegar a liderar una compañía energética no habrá sido fácil tampoco. Creo que aquí en NDPR tenemos una cultura muy diferente, hay una cultura de diversidad, una cultura de integración y una igualdad de oportunidades. Y hay una lucha porque realmente no nos sintamos diferentes. Y sin duda yo creo que hay que animar a que estas carreras estén, que parece que ahora tienen la fama de que es algo difícil, de que no se puede hacer, que se motiven y lo estudien. No sé, ¿qué mensaje les podrías dar tú con tu experiencia? Bueno, a mí uno de los temas que más me preocupa es el tema de la falta de referentes. Porque yo cuando estaba en el instituto, cuando estaba creciendo, no conocía a ningún ingeniero y a ninguna ingeniera que pudiera contarme qué es lo que hacía en su día a día. Entonces yo me pregunto muchas veces qué es lo que se puede hacer para animar a más chicas a por lo menos plantearse el estudiar una carrera STEM. Me encantaría que pudiéramos animar, con ejemplos como el tuyo, el que podamos animar a la gente. Yo creo que con esta iniciativa que estamos lanzando desde PR de Rebels for Change, queremos que la gente sienta esto, que se puede, que no hay miedos, que no hay estereotipos. Hay que romper los estereotipos y luchar por lo que cada uno le apetece. Gracias por ver el video.